Bueno hermano, gracias, mira, ha sido tremendo, la gente vino a disfrutar su Semana Santa acá en la ciudad de Cumaná gracias al gobierno revolucionario que como no este gobierno hay plata y la gente vino a disfrutar pues lo estimado que tuvimos aquí para esta temporada, para esta Semana Santa pensaba que podía llegar 300, de 280 a 300 mil personas donde todo rebasó ya pasó más de 400 mil personas y es lo que hemos tenido acá he tenido apoyo gracias a las líneas autobuseras de acá del terminal más un apoyo de un amigo de Unión de Conductores Responsables que tiene más de 10 unidades de 32 puestos y un camarada que llaman Yorma de unos autobuses de 43 puestos que también me están apoyando gracias a ellos he sacado a los usuarios de acá del terminal lo que pasó ayer que me cerraron el terminal es porque como se dijo, se te contó lo que es Maturín, Caracas, Valencia y la gente de Ciudad Bolívar pero gracias a Dios hemos resuelto, hasta ahorita donde no tenemos pasada además que todo es Ciudad Bolívar y Valencia pero lo que es Caracas, Puerto de la Cruz, Maturín estamos sacando y como ya ven, ya hemos sacado casi todas las personas de acá del terminal gracias al apoyo de las personas que te dije ahorita y espero que la gente esta noche, creo que vamos a tener tres unidades también de apoyo para sacar a los que vengan esta noche que no tengan un boleto ella trae un ayudante, cada en todo trae dos choferes el apoyo gracias al tránsito que vienen haciendo el trabajo dentro del terminal gracias a Dios, los funcionarios de la policía municipal y los funcionarios de la policía del estado es lo único apoyo que tengo acá dentro del terminal es porque un estado donde viene tanta turista y lo único apoyo que tengo es de las personas que he nombrado y la Defensoría del Pueblo es la una que ha hecho su prueba pero de verdad, sí, a quien más le compete esto no ha estado acá dentro del terminal porque vea cómo se trabaja aquí un solo árbol no hace sombra entonces yo le agradezco a los demás camaradas que de verdad, que le metan un poco más de malo y que esté más duro acá dentro del terminal porque por eso es que ha hecho abuso de pasajes dentro del terminal entonces yo le agradezco de verdad a aquellos usuarios que cualquier cosa que denuncie, a quien tiene que denunciar porque de verdad que todas las culpas me las he hecho pero desde que estamos aquí trabajando he estado aquí hasta las 1, 2 de la mañana sacando a los usuarios para que llegue a su destino el 25% tenía que haber terminado el día domingo hasta las 12 de la noche pero ¿qué es lo que ha pasado? como hemos tenido una cantidad de usuarios como lo dije ahorita que repasamos la cantidad de usuarios en Puerto de la Cruz del Paseo están cobrando 600 hasta 800 mil bolívares los autobuses no llegan de acá a Cumaná ¿por qué? porque se quedan en Puerto de la Cruz allá le ofrecen más y corren menos entonces gracias al apoyo que tengo de estos camaradas es que hemos sacado, como lo digo, los usuarios de acá porque aquí mismo muchos que ofrecen abuso cobrando 500 hasta 600 bolívares gracias a todos los usuarios de la Cruz 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 de la